Tengo el gusto con... Demonio Gato ¿Cómo? Demonio Gato ¿Y ese nombre por qué? Viene inspirado por mi grupo favorito, que es Kiss De Jim Simmons, Demonio, Peter, Chris, Gato ¿Cuál es como luchador? Hoy acabo de cumplir 15 años como luchador profesional ¿Originario de dónde? Del Distrito Federal, ahora Ciudad de México La verdad es que vine a debutar aquí en Canepanta, Estado de México ¿Algún logro? Algún logro, tener un campeonato y más que nada logro pisar este sagrado ring En esta arena, ya 15 años trabajando para la empresa de Don Héctor Guzmán ¿Próxima lucha? Próxima lucha, donde me contraten, ahora sí que ahí estaremos próximamente Estaremos en el Jaral, estaremos en el Zapán, parte de todo el Estado de México Aquí en nuestra casa, la Alianza Universal de Guzmán ¿Está como independiente donde te toque? Exactamente, donde me toque, he trabajado con Estrellas de Consejo, de Tifte Los mismos independientes ¿Algún lugar donde te siga la gente? En mi Facebook, aparezco como Luis Rodríguez o búscalo como Demonio Gato Ahí me pueden encontrar ¿Algún mensaje? Pues agradecer a toda la gente que me ha seguido durante 15 años 15 años que me han costado sangre, sudor, lágrimas Y he estado para el gusto de ellos y con el gusto de ellos Por ahora sí que estoy por ellos y para ellos Tengo una toma ¿Completo?